Amar es un misterio tan inmenso Y a veces complicamos más el juego Que no te asuste amar a quien te ama Lo sientes, lo siento ¿Por qué no corremos el riesgo? Solo contigo El mundo luce mucho mejor Solo contigo Me gusta y te di como soy Lo que ahora siento y no Soy mi hijo Que sabemos de lo mejor 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 Gracias, muchas gracias por acompañarnos